Bien, la presente charla es acerca de el procesamiento de audio cardíaco, el cual muchas veces se confunde con el electrocardiograma, pero hay funciones muy similares que vamos a discutir en esta charla y aplicar algo de ciencia de datos, algo de machine learning, en particular para diagnosticar enfermedades a partir de esta potencial señal. Bueno, aquí están nuestros correos del doctor Miguel Ángel Alonso, que particularmente fue mi profesor de tesis y me da mucho gusto que me acompañe como guía en esta charla, por ahí está su correo y el correo de un servidor, Roy Libarra, que me desempeño como coordinador del área de sistemas de aquí de la Universidad de Ensenada, una institución joven que quiere tirarle también a lo que es la investigación científica. Bien, dentro de la agenda de lo que vamos a charlar es cómo surge este problema, por qué analizar estas señales de audio cardíaco, por qué llegar a una clasificación a partir de esta materia prima. Es una materia prima bastante rica que vamos a analizar a lo largo de esta presentación. Como les decía, vamos a compararla con una señal hermana, que también emana del mismo órgano como lo es el corazón, el electrocardiograma. Vamos a nuestro punto principal, nuestro ingrediente principal es el análisis espectral, el análisis en frecuencia. Todos los features, los parámetros se imaginarán para la clasificación vienen de ahí, principalmente ya que es un análisis de audio. Particularmente lo que es tiempo-frecuencia, algunos otros procesos involucrados en la ingeniería de características para clasificar al fonocardiograma. De igual manera, procesos que son requeridos en el pipeline de clasificación. De igual manera, vamos a ver algunas técnicas de Machine Learning que se han aplicado en el CISESE por algunos otros estudiantes. También de Deep Learning, algunas conclusiones, retos y trabajo a futuro que tendremos a bien realizar. Bueno, no está de más decir que esto surge a través de la Organización Mundial de la Salud, que marca que las enfermedades cardiovasculares es la principal causa de mortalidad en el mundo, dado los hábitos alimenticios, dado a veces las condiciones de sedentarismo en las personas. Aproximadamente en 2019, registra la Organización Mundial de la Salud que 17.9 millones de personas murieron a causa de una enfermedad cardiovascular, que por sus siglas en inglés la vamos a abreviar como CBD. Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos marca algo muy importante y algo que es el punto de partida para que analicemos a partir de la señal de fonocardiograma lo que es diagnóstico temprano. Van a ser palabras claves para esta investigación. El diagnóstico temprano de una enfermedad cardiovascular es bastante importante para poder administrarla, administrarla, darle un seguimiento y tratamiento adecuado y oportuno. Mucho ojo con este tercer enunciado que nos marca la Organización Mundial de la Salud, porque es el punto, es el porqué de esta investigación. Y ya que partiendo de este punto tenemos que la auscultación es también un método primario, es el primer método de diagnóstico para alguna enfermedad cardiovascular. Es un método primario y económico porque únicamente requerimos invertir en un estetoscopio. A diferencia del electrocardiograma que en cada ocasión que necesitemos realizar el estudio vamos a gastar electrodos, ¿no? Y de igual manera el gel que se trasplanta a la piel para poner esos electrodos. Es un registro ahora de la actividad mecánica cardíaca, lo que es la señal de fonocardiograma, particularmente la actividad de las válvulas cardíacas, que son compuertas que abren o cierran para dar paso al flujo sanguíneo, oxigenado y sin oxigenar. Las venas y las arterias están conectadas al corazón y algunos de estos conductos permiten la oxigenación de la sangre y, como les decía, las válvulas son estas compuertas que abren y cierran para dar paso a los movimientos de sístole y diástole y dar el intercambio sanguíneo, ¿no? Podemos decir que el corazón es un motor, ¿no? La parte eléctrica está definida por lo que es el electrocardiograma y nosotros nos dedicamos a la parte mecánica, que se describe mediante un sonido llamado fonocardiograma. Ahora, hoy en día, pues, bueno, es René Lanek quien se encarga de diseñar el estetoscopio, un francés, si mal no me equivoco. El estetoscopio ahora es un dispositivo electrónico y nos permite jugar un poco más con lo que es la señal, nos permite digitalizar y nos permite realizar el procesamiento digital de señales para poder extraer más parámetros y más información. ¿Por qué? Porque el oído es un órgano limitado en las bandas de frecuencia, tal y como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por aquí está, nosotros vemos en esta región azul lo que es el margen de energía, la cantidad de energía distribuida en las bandas de frecuencia para los sonidos cardíacos y murmullos. Observamos una región punteada que es el límite de la región auditiva, ¿no? Este, el oído humano no está diseñado para, está diseñado de una forma logarítmica, tal que no percibimos frecuencias muy bajas en el espectro de una manera tan pura, ¿no? Tan clara como en otras bandas más allá. Entonces, dada esta limitación en bandas de frecuencia y dado que también el personal debe estar completamente, debe tener un entrenamiento minucioso, los especialistas que se dedican a esto, a diagnosticar por medio de fonocardiogramas y que se encuentran en zonas urbanas, nos dan este material que es explotar la señal de fonocardiograma, explotar la digitalización de la misma para poder diseñar un sistema de auscultación que sea asistido por computadora. Nosotros estamos comenzando con el proceso digital de señales, pero se nos encima lo que, me imagino que como a la mayoría de nuestros colegas, accidentalmente llega lo que es la ciencia de datos y machine learning, y son herramientas que ya nos dan un poquito más de margen, que nos dan la posibilidad de diseñar un sistema asistido por computadora de auscultación. Aquí podemos ver la fisiología de la señal, que tiene dos eventos asociados a la sístole y a la diástole, a la compresión y expansión del corazón. El S1 está asociado a lo que es la sístole y el S2 está asociado a lo que es la diástole. Podemos ver cercano al S1 lo que es una patología, que vemos que es un cambio en frecuencia un poquito más turbulento a los otros dos cambios, ¿no? Y vemos que el contenido en frecuencia de estos dos eventos ronda entre los 20 y 150 Hz aproximadamente, ¿no? En pediatría se tienen otros dos sonidos, que son S3 y S4. Sin embargo, durante lo que es la etapa adulta, únicamente para una señal normal se considera S1 y S2. A este conjunto de señales se le conoce como ciclo cardíaco. Esta señal pareciera que es periódica y pareciera que es estacionaria, pero en la realidad los S1 y S2 varían mucho con el tiempo, ¿no? El tiempo es un... Tienen un margen de tiempo, ¿no? Como puede durar .1, puede durar .012 segundos, lo que es la longitud de cada uno de estos eventos. Entonces, estamos hablando de una señal que es cuasi periódica y cuasi estacionaria porque no son iguales, no son consistentes en longitud ni en forma los sonidos S1 y S2 ni los ciclos por el tiempo. Entonces, vamos a ver aquí la comparación a diferencia del fonocardiograma. Habíamos dicho que el corazón es una especie de motor que está realizando el intercambio de flujo sanguíneo en el sistema circulatorio. La actividad mecánica la registramos por medio del fonocardiograma, mientras que la actividad eléctrica se registra por medio del electrocardiograma. A diferencia de, si queremos separar estas dos partes, ¿no? del motor. La onda del fonocardiograma que estamos analizando, como ya se los había comentado, nos representa la actividad de las válvulas, la apertura y el cierre. Sin embargo, en el electrocardiograma la forma de onda representa lo que es la polarización de los nodos. Hay diferentes nodos que son músculos, estos nodos musculares, pues, hay intercambio de guiones de sodio y potasio y se produce una actividad eléctrica. Las dos son ondas cuasiperiódicas, esto es que no son iguales los ciclos que se presentan en cada una de ellas, ¿no? Tienen cierta similitud. Lo que son los murmullos o patologías, como lo vimos en la diapositiva anterior, esta pequeña onda pegada a S1, que tiene un flujo un poquito más turbulento, representa un daño en alguna de las válvulas, ¿no? Esos daños a veces pueden provocar averías, pueden interrumpir, pueden provocar que el flujo sanguíneo ya no sea tan laminar, que sea un poquito más turbulento y producen estos cambios abruptos en la frecuencia. Y bueno, sin embargo, en el electrocardiograma tenemos lo que es la malformación o arritmia porque cambia la forma ondular, ¿no? Entonces, más o menos de eso se trata nuestro trabajo, lo que es la parte del fonocardiograma, que nos representa directamente una actividad asociada a las válvulas cardíacas. Y bueno, dentro de la clasificación hay mucho preprocesamiento. Nosotros trabajamos en un principio, como les decía, lo que es el procesamiento digital de señales, sin embargo, al momento de realizar lo que es la auscultación asistida, se requiere tomar una decisión y nos encontramos con lo que fue Machine Learning, posteriormente vamos a ver lo que hicimos para Deep Learning dentro de las etapas de clasificación que hemos realizado en el CISESE, es el modelado de la señal, que es una reconstrucción que después nos va a servir para obtener las features necesarias, las características necesarias. Estas características básicamente están basadas en lo que es el análisis tiempo-frecuencia. No nos es suficiente el análisis en frecuencia porque, como les decía, es una señal cuasi periódica, no tenemos ciclos iguales, son muy similares, también otras herramientas importantes son lo que es el espectrograma, la transformada ondeleta, los coeficientes MEL, y otros procesos que se tienen también para la señal es el filtrado de la señal, ya que puede haber fuentes de ruido, tenemos diferentes fuentes de ruido por movimientos del estetoscopio, es una fuente de ruido, el habla, si el paciente está hablando, si es una señal de un pediatra que sea de un bebé que esté llorando, pues es otra fuente de ruido que también nos va a contribuir a entorpecer el análisis y entre otras, puede ser ruido aditivo, la respiración también es otra fuente de ruido que también es preciso separar al momento de realizar nuestro análisis. En lo que es clasificación, durante la tesis doctoral de un servidor estuvimos comparando algunos algoritmos de algunos modelos basados en machine learning común, lo que son las técnicas de camins, máquinas de soporte vectorial, random forest, reducción logística y posteriormente ahora estamos trabajando lo que es deep learning, lo que son redes neuronales convolucionales y redes neuronales artificiales. Otra etapa muy importante es la segmentación, ya que esta señal es conveniente procesarla por ciclos, por trozos, por un conjunto S1, S2, es la manera más apropiada de analizar esta señal. La segmentación consiste en delimitar los intervalos de tiempo en donde comienza y termina cada ciclo cardíaco. Yo puedo tener, por ejemplo, 10 segundos de señal, pero es más preciso conocer la cantidad de ciclos que ocurrieron ahí y a partir de esos ciclos extraer los parámetros necesarios. Entonces, esto también es un paso no trivial que es muy importante en la clasificación. Puede ser que las longitudes me den otro parámetro importante, hay muchos algoritmos que están basados en segmentación y bueno, hay varias técnicas, lo que son las envolventes y también otros métodos de tiempo-frecuencia de los que les vamos a hablar más adelante. Bueno, esto es lo que les platicaba del análisis espectral. Podemos ver que el análisis de Fourier es nada más como si fuera una fotografía y para esta señal no necesitamos la fotografía, necesitamos la película, necesitamos diferentes segmentos en el tiempo debido a, como ya les decía, que los ciclos son muy similares pero no son iguales. Es una señal cuasi periódica y por tal motivo requiere de analizarse tanto en tiempo, en frecuencia como en energía. Entonces ya tenemos tres parámetros, tenemos como una película, tenemos tres dimensiones. Y bueno, dentro de las técnicas de análisis espectral son estas tres las que principalmente utilizamos, la transformada de Fourier, de tiempo corto y la transformada ondeleta. dentro de las técnicas que utilizamos para reconstruir la señal para modelarla y después usarlas como features está lo que se llama una técnica que se llama Matching Pursuit en la cual se seleccionan unas formas de onda que se llaman átomos de Gabor. Estos átomos de Gabor vemos cuál es el que coincide más con la con la forma de onda original. Entonces Matching Pursuit de manera más codiciosa calcula la correlación con todas estas formas de onda del diccionario y a medida de que va seleccionando alguna de ellas se la resta a la señal original. Observamos nosotros que mientras más átomos haya, mientras más formas de onda haya superpuestas, entonces lo que es la señal original y reconstruida cada vez se asemejan más. Sin embargo, tenemos otra pequeña señal que es como si fuera la rebaba si tuviéramos una especie de máquina de madera o de cortar acero nos queda una especie de rebaba y esta sería lo que es la señal residual. La resta de la señal original menos la señal reconstruida. Y bueno, si lo vemos en el tiempo es lo que nos muestran estas dos gráficas. Si lo vemos en tiempo frecuencia lo podemos visualizar como unos cuadros de Lego como si reconstruyéramos la señal con cuadros de Lego y Matching Pursuit es esa persona encargada de poner los Legos cuáles son los Legos que son los más convenientes de acuerdo con la energía de la señal. Aquí podemos ver que estos átomos de Gabor tienen una cierta energía y en un trabajo de tesis inicial del 2014 de Carlos Nieblas nos sirvieron mucho para lo que es la segmentación para delimitar el inicio y el fin de cada ciclo cardíaco. Posteriormente ya conociendo que Matching Pursuit es una técnica que nos ha reconstruido la señal de una manera exitosa comparando con diferentes métricas decidimos ampliar el modelo añadirle un poquito más a la parte del residual que es esa resta entre la señora original y la parte reconstruida modelarlo con coeficientes LPC. Bueno todos estos coeficientes los utilizamos como features como características para meterlos como entrada a diferentes algoritmos de Machine Learning. Pero antes de eso déjenme explicarles que hay un cuerpo de señales de fonocardiogramas de registros de audio cardíaco dados por un sitio web llamado fisionet.org quienes en 2016 hicieron una competencia en cuyo premio era pues ir a la conferencia que creo que en ese tiempo era en Europa no recuerdo dónde. Total ellos liberaron esta base de datos que tiene 3153 sonidos de diferentes universidades incluso hay una base de datos del MIT entre esos 7 centros de investigación donde aquí hay algo muy importante que observar que vamos a concluir con eso después que la mayoría de los sonidos están marcados como señales de personas sanas como tienen la etiqueta normal la etiqueta normal la referencia a una persona sana solamente 665 de esos sonidos es una señal anormal entonces vamos a estar lidiando en este caso con un problema del desbalanceo de características va a ser algo que nos va a acompañar porque generalmente vamos a encontrar una mayoría de gente con corazón sano que con corazón con alguna patología y bueno como ya les estaba comentando del modelo basado en Matching Pursuit y en codificación predictiva lineal para el residual con átomos de Gabor con estas formas de onda que estamos visualizando en pantalla nosotros decimos hacer una clasificación y meter como parámetros de entrada estos átomos que nos representaban la señal de audio cardíaco los parámetros que decidimos incluir es la longitud del átomo en el tiempo el corrimiento esto es la posición que ocupa la forma de onda la amplitud de esa onda y la frecuencia de la misma comparamos diferentes métricas la sensitividad especificidad precisión el accuracy y decidimos agregar el coeficiente de correlación de Matthews para saber si estamos haciendo una clasificación idónea funciona de manera análoga a lo que es el coeficiente de correlación de Pearson y comparamos lo que son los clasificadores de máquinas de soporte vectorial acá decimos vecinos regresión logística árboles de clasificación y decisión y random forest hicimos lo que es una un 10-fold cross-validation una validación cruzada de 10 de 10 folds de 10 etapas y extrajimos lo que son los parámetros de de cada uno de los ciclos de señal hubo dos técnicas que comparamos ya sea dividiendo por ciclos la señal sacando los parámetros y sacando un promedio de los parámetros de todos los ciclos o bien sacando perdimos audio de roil creo que en roil no se escucha tu audio perdimos tu audio tantito no sé si puedes igual mutearlo y y desmutearlo a ver si eso nos ayuda o si es no no sé si puedas desconectar el micro y a ver si con ambiental podemos esperar un momento a ver si si regresas roily roily creo que no se ha dado cuenta si no no se ha dado cuenta danos un segundo roily ok porfa ya muchas gracias perdón perdí carga en los audífonos ok este bueno lo que es lo que es nuestro de nuestra matriz de confusión lo que es el verdadero positivo es una señal anormal una señal con patología tratamos de buscar las señales que estén correctamente clasificadas como patologías y nuestro verdadero negativo son señales que estén correctamente clasificadas de personas con una sin patología ¿no? una disculpa este si ok desde arriba muchas gracias a Chucho bueno voy a regresarme un poquito a lo que era la clasificación por medio del modelo que habíamos hecho en Matching Pursuit y LPC que es la parte residual en este esquema hicimos lo que es un tenfold cross validation y estábamos alimentando diferentes clasificadores con lo que son parámetros con lo que son parámetros de Matching Pursuit no parámetros de los átomos de Gabor y les estábamos diciendo que no sé si me escuchan aún les estaba comentando que el verdadero positivo de nuestra matriz de confusión es una es una señal clasificada con una patología correctamente si mientras que el verdadero negativo es una señal de una persona proveniente de una persona sin patología de una persona normal con estas con estos cuatro parámetros de la matriz de confusión establecimos lo que son las métricas el clasificador que no más nos funcionó fue Random Forest alcanzando hasta 89% y lo la mejor técnica que pudimos implementar por medio de las métricas fue cuando promediábamos lo que es las características de todos los ciclos y bueno ya habíamos visto que tenemos un problema de lo que es el sobremuestreo el sobremuestreo lo combatimos con una técnica llamada SMOUNT para balancear lo que es la clase anormal obtuvimos un 91% en la sensitividad al poder implementar esta técnica y bueno en otra tesis consecuente a la de un servidor se hizo lo que es un vector de características más robusto que tuviera más coeficientes le bombardeamos de características a lo que fue 300 parámetros añadimos otros parámetros como los coeficientes MEL los coeficientes MFSC y Delta MFSC así como otros parámetros en tiempo y energía y parámetros frecuenciales extra bueno aquí en este caso se obtuvieron diferentes también se evaluaron los mismos clasificadores y hasta se obtuvo un 81% al evaluar con Random Forest también nos nos dio un mejor desempeño bueno la la sensitividad decayó al 80% cuando se trató de reducir lo que son las características mediante análisis de componentes principales y bueno aquí no sé si Miguel puede apoyarme en lo que es la parte de Deep Learning Miguel estás monteado gracias 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 este si gracias Royley por tu por tu introducción bueno en épocas más recientes hemos continuado trabajando ya con Royley terminó su doctorado y él me ha apoyado en la dirección de nuevos estudiantes que han llegado y justamente desde que la época en la que Royley terminó pues ya nos habíamos dado cuenta del potencial que tienen las redes neuronales artificiales y teníamos muchas ganas de empezar a probarlas y justamente es lo que hemos estado haciendo digamos en los últimos tres años más o menos y pues nos han funcionado digamos bastante bien volvimos a retomar parte del trabajo que ya había hecho Royley utilizando la transformada de furiar de término corto que se llama la STFT y por ejemplo utilizando redes neuronales ahora hemos estado digamos lo que se hace es que se convierte el sonido se convierte en una imagen a través de esta transformada de furiar de tiempo corto no se crea algo que se llama un espectrograma y analizamos esta imagen creada a partir del sonido con las técnicas digamos tan poderosas que han sido desarrolladas para clasificación de imágenes y ahí decidimos adoptar técnicas fuertes que han sido desarrolladas por ejemplo hemos usado redes neuronales convolucionales como AlexNet como BGG16 y otras por ahí y las probamos en lo que es la clasificación del audio cardíaco y logramos aumentar la eficiencia de lo que ya estaba digamos funcionando por ahí del 90 91% ahora ya andamos por tasas de clasificación del orden del 98 99% más o menos y hemos seguido investigando el uso de otras técnicas de análisis de tiempo frecuencia en este caso por ejemplo la que nos ha funcionado mejor es una transformada que se llama transformada ondaleta sincrónica la WST que es con las que hemos estado haciendo los últimos trabajos y con la que tenemos actualmente el mejor desempeño no sé si podrías pasar el siguiente slide Roely por favor ok otra cuestión que nos hemos dado mucho cuenta durante este trabajo es que es importante digamos funciona mejor la detección cuando tenemos nada más la señal cardíaca no justamente ahí como comentó en algún momento hay sonidos que nos estorban por ejemplo un sonido respiratorio uno no le puede pedir a una persona que deje de respirar por mucho tiempo para analizar el sonido del corazón lo ideal sería poder así como se hace con el electrocardiograma hacer un análisis continuo hacerlo igual con el sonido cardíaco y en este caso también tenemos otras fuentes de ruido para los sonidos cardíacos como puede ser una persona que está hablando ruidos que se oyen en el ambiente donde uno está el movimiento del estetoscopio etcétera y por esta razón hemos estado trabajando recientemente también en técnicas de separación ciega de señales donde digamos de una señal de audio cardíaco está ahogada en ruido entiendes de ruido como cualquier sonido que no sea el sonido cardíaco tratar de recuperar el sonido cardíaco un poco como funcionaría cuando uno va manejando en el carro por ejemplo que tiene sentido en manos libres y que va cancelando todo el ruido que está alrededor hemos tratado de aplicar esas técnicas a las señales de audio cardíaco obteniendo bastantes buenos resultados y también hemos estado pues mejorando nuestro trabajo que ya habíamos iniciado en lo que es la segmentación de la señal de audio cardíaco si podrías pasar el siguiente slide por favor bueno ahí está lo que les comentaba actualmente la tesis de un estudiante que se acaba de graduar a inicios de año donde justamente comparamos las diferentes arquitecturas de redes neuronales convolucionales y cuáles nos han funcionado mejor y cómo de hecho nos funciona bien combinar diferentes tipos de representaciones tiempo frecuencia funciona mejor la combinación de ellas que cada una de ellas de manera individual no nos dimos cuenta de eso fue justamente haciendo esta combinación que obtuvimos lo que les comentaba resultados del 99% más o menos no sé si podrías pasar al siguiente slide bueno aquí está un ejemplo de lo que les comentaba estamos utilizando otro tipo de arquitecturas de redes neuronales en particular una que se llama UNET que también digamos en lo que es el desarrollo de las redes neuronales digamos que es el procesamiento de imágenes el que va pues más adelantado y justamente ha funcionado bastante bien llevar técnicas de procesamiento de imágenes al caso de procesamiento de audio convirtiendo primero el audio en una imagen y en este caso utilizando técnicas justamente que fueron desarrolladas para análisis de señales de microscopio como son las UNET hemos logrado eliminar ruido en señales de audio cardíaco ahí lo pueden ver por ejemplo en la imagen tenemos una señal que está muy limpia que es la señal original luego la contaminamos de ruido y luego la limpiamos y nos damos cuenta que ha funcionado bastante bien siguiente slide por favor y ahí vemos lo mismo pero en el dominio de tiempo frecuencia tenemos la señal original que está muy limpiecita luego la señal contaminada que está todo lleno de ese ruido de esas manchas que se ven ahí como amarillas verdes es ruido y luego de ahí recuperamos la señal original con bastante buena calidad adelante ok bueno otros trabajos que hemos hecho utilizando algoritmos genéticos y técnicas de optimización este en particular de evolución diferencial hemos logrado desarrollar métodos de segmentación de la señal de audio cardíaco para poder separarla justamente en lo que sería la sístole la diástole y el S1 y el S2 digamos lo partimos en cuatro partes primero teníamos la forma de onda de lo que es el S1 después el silencio de la sístole después la forma de onda del S2 y luego el silencio de la diástole y en eso dividimos un ciclo cardíaco en esas cuatro partes y tenemos métodos de segmentación de señal de audio cardíaco bastante poderosos adelante bueno ahí una muestra utilizando justamente otra vez representaciones tiempo frecuencia y una técnica que se conoce como el flujo espectral y bueno las conclusiones es importante señalar que el fonocardiograma es una herramienta rápida confiable no invasiva y de muy bajo costo para detectar enfermedades cardiovasculares que la clasificación del fonocardiograma depende en gran medida del preprocesamiento aplicado dadas las fuentes de ruido y la cuasiperiodicidad de la señal y que bueno aquí hay todavía muchas áreas de oportunidad necesitamos mejorar nuestros algoritmos de segmentación de ruido seguir trabajando con técnicas de deep learning y obviamente un gran reto es recopilar y analizar bases de datos más extensas y con un mayor número de señales patológicas pero justamente parte del reto es dónde conseguir esas señales y necesitamos de cardiólogos que nos digan específicamente sabes que este pertenece a un paciente sano este pertenece a un paciente enfermo y es ahí donde hemos batallado un poco muchas gracias sería todo de nuestra parte que nos dete y si no o